Continuamos en la mañana de hoy con nuestro programa Enfoque de la Mañana a través de nuestra emisora Voz Trinitaria, Voz Oficial de la Alcaldía, del Ayuntamiento Santo Domingo Este que dirige nuestro Honorable Alcalde Manuel Jiménez. En la mañana de hoy, como ya habíamos anunciado antes de irnos a pausa, tenemos un invitado especial en esta mañana. Se trata pues el Ingeniero Héctor Garibaldi, Director de Obras Municipales de la Alcaldía Santo Domingo Este. Buenos días, hermano Garibaldi. Muy buenos días, muy buenos días. Un placer, un placer estar acá compartiendo con ustedes el hermano Sandoval, José Pablino y nuestro querido Director Rafael Aponte. Siempre dispuesto y presto, sobre todo, para venir aquí a compartir con ustedes Domingo Este. Garibaldi, a nosotros nos consta, dice un refrán que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Hemos visto que la dirección que tú diriges, Director de Ingeniería y Obras de aquí, de este ayuntamiento, pues ha ido resolviendo muchos problemitas a pesar de la dificultad que encontramos. ¿Cómo están los avances? Hemos un relato de las cosas que han ido pasando en este tiempo, en estos ocho o nueve meses, nueve o diez meses que ya prácticamente tenemos en la administración de esta nueva alcaldía. Bien, nosotros cuando el alcalde nos designó como el Director de Ingeniería y Obras Municipales de este municipio, somos de aquí, conocemos la problemática que tiene el municipio de Santo Domingo Oeste. Iniciamos primeramente poniendo a Dios en el lugar que corresponde. El alcalde tenía una inquietud de una capilla en el cementerio Cristo Salvador, donde eso se había convertido allí en un lugar, en un lugar... Ah, bueno, ahí estamos viendo, con nuestros amables televidentes, ahí estamos viendo pues algunas de las distintas actividades que está llevando a cabo. Así que prosigue para que... El cementerio y esa capilla se había convertido en un lugar prácticamente de depósito de basura, depósito de cadáveres, de animales. Y llegamos allí a aquel lugar y la primera iniciativa que se tomó fue rescatar esa capilla. Porque los lugares donde se agrada a Dios deben estar a la altura que realmente lo amerita. Y hoy día se puede ir a la capilla del cementerio Cristo Salvador, una capilla que venga, y explique que cualquier denominación religiosa de acá en República Dominicana puede llevar un acto de curso, que es una misa en aquel lugar, una capilla que tiene hasta aire acondicionado. Aunque se sienta allí y puede prácticamente pasar un momento agradable, alabando y glorificando el nombre de Dios. También entendemos, y la visión de nuestro alcalde es que, una ciudad se conoce fundamentalmente por los cementerios y por los mercados. El cementerio Cristo Salvador estaba completamente abandonado. Las aceras estaban llenas completamente de escombro, de maleza. Iniciamos un amplio operativo en el cementerio para rescatar lo que son las aceras y el peatón de ese lugar. Hoy día la gente que visita el cementerio puede realmente palpar la diferencia de lo que es una administración anterior y esta administración con el cuidado que se le ha dado y el valor que tiene el cementerio para los municipios. Bien. Luego entonces nosotros obviamente hemos desarrollado una serie de... Escúchame Garibaldi, con respecto a la capilla ecuménica debemos resaltar que esta capilla, a mí me consta porque estuve ligado en ese momento, visitando frecuentemente. Pudimos ver la foto, la fílmica del abandono, del deterioro, todos los cristales, mucha materia fecal, etcétera, utilizado por delincuentes para hacer fechorías. Y hemos visto el antes y el después. Pues nosotros queremos felicitarte a ti y felicitar a esta administración por esa visión porque además no se trata de un solo credo religioso porque cuando allí van a enterrar a un ciudadano cualquiera allí no ven si es católico, si es evangélico, si es cristiano, de ninguna denominación. Por lo tanto, esta iglesia debía ser para uso y disfrute de todas estas denominaciones cristianas. Para que allí puedan, pues, darle el mejor uso. Así que nosotros te felicitamos y vemos el antes y el después. Una pregunta, ingeniero. Cuando la gestión empezó, fue un proceso muy difícil, ya que todos sabemos que en el ayuntamiento no existía lo que era la maquinaria. Estaba un poco ilimitado con eso. Muchas personas preguntan el tema de las máquinas de limpiar los hoyos filtrantes. Sabíamos que teníamos dos, pero estaban averiadas, estaban dañadas. Hay muchas personas que quieren saber si este año, con el nuevo presupuesto, ese tema lo vamos a corregir ya definitivo. Vamos a adquirir una de esas maquinaria o, en su defecto, si la alcaldía tiene un plan B. Bien. Antes de responderte esa pregunta, voy a dar un esbozo de lo que es el drenaje. Perfecto. Y qué hemos estado haciendo en el municipio de Santo Domingo Oeste. Para nadie es un secreto, no solamente en Santo Domingo Oeste, sino en nuestro país, que se ha construido una ciudad desordenada. Sí. Prácticamente, ustedes saben que la mayoría de construcciones en otros sectores han sido informales. La gente ocupa terreno, construye una casa en aquel lugar y ahí no hay drenaje, ni hay electricidad, ni hay contener, ni hay acera, ni hay calle. Luego, entonces, que la gente habita en esas casas, comienzan a presionar y a demandar del Estado para que lo supla de las necesidades básicas que requieren para poder habitar en esos lugares. Entonces, ahí inicia la parte eléctrica, inicia la acera, lo que usted tiene, inicia el asfalto y el drenaje para cuándo. Buena pregunta. Cuando se hace todo ese proceso y comienza a llover, entonces la gente se da cuenta la debilidad que hay porque el agua tiene que irse al lugar. Tiene que correr. Tiene que correr. Entonces, nosotros en Santo Domingo Oeste no tenemos, y en el país en su mayoría, no tenemos un sistema de drenaje integral. Cuando se hace una ciudad organizada, lo primero que se hace es una autopista, tanto eléctrica como de agua potable, sosterrada. Entonces, esa agua que se recoge... Que la conduzcan hacia una planta de tratamiento. Hacia una planta de tratamiento. Entonces, esas aguas pluviales que se recogen, transitan por esa autopista, podemos llamarle de agua potable o alcantarillado, y van a una planta de tratamiento para ser procesada y luego vertida tanto al río como al mar. Nosotros, conociendo fundamentalmente la debilidad que tenemos en materia de drenaje y sabiendo que no tenemos desde la alcaldía un presupuesto para enfrentar la problemática de manera integral, hemos entendido que debemos aplicar lo que le llamamos un mantenimiento general del sistema. ¿En qué consiste el mantenimiento general del sistema? Bueno, nosotros tenemos acá el sistema de drenaje en puntos puntuales neurálgicos con un colector y un filtrante. El agua, el colector captura todo lo que tiene que ver con los desechos, o las aguas que llegan ahí, pasa el filtrante y de ahí se transmiten a su suelo. Para mí ese no sería el método y el sistema ideal. Yo hubiese preferido un sistema de alcantarillado, que es el que manda, pero es el que nosotros podemos tener en este momento. Al día de hoy, nosotros vamos ya por aproximadamente 1.100 colectores limpios. Eso implica en ocho meses más de lo que se hizo en cuatro años en la gestión anterior. Entonces, la voluntad que existe desde nuestra visión con respecto al tema de drenaje, obviamente, está compuesta por un equipo de hombres que hacen un trabajo incomiable y, sobre todo, muy difícil y que no todo el mundo quisiera verse en la posición de ellos. Pero, sobre todo, ellos están comprometidos, saben el rol y el papel que deben jugar para que podamos darle respuesta positiva al municipio y, sobre todo, positiva a las personas que presentan la problemática en materia de drenaje. Llegamos a Calero. Ustedes saben que Calero tiene una problemática de drenaje ancestral. Eso tiene aproximadamente más de 30 años. Obviamente, en Calero convergen varios puntos. Tanto las aguas que se recogen en las Américas, la parte de arriba de las Américas, todo el Darío Contreras, baja a través de un sistema de canaleta a Calero. Las aguas de los puentes Duarte y los puentes Huambós también caen en Calero. Y todas esas aguas que vienen de la parte superior a la Rosario y Lenguazul también, confluyen en Calero. Todas esas aguas atraviesan con un sistema de alcantarillado, hacia el río, con una tubería de 42 pulgadas, obviamente insuficiente para la cantidad de agua que llega a ese punto. Nosotros fuimos a aquel lugar, hicimos un estudio, un levantamiento y en el levantamiento que hicimos pudimos verificar que en dirección perpendicular al flujo del agua había una tubería de 8 pulgadas de agua potable. Escúchame, ahí estamos viendo la fílmica del caso Calero. Para los amables televidentes que están viendo el programa, pues puedan estar actualizados. Exacto. Continúa, Garibaldi. Bien, nos dimos cuenta que en aquel lugar existía, perpendicular al flujo del agua, una tubería de agua potable de 8 pulgadas. Inmediatamente hicimos una comunicación con la CAS, con el buen amigo Robinson Pérez, y le planteamos que necesitábamos darle una solución a esa problemática porque el drenaje se obstruía, porque esa tubería impedía que el agua fluyera de manera adecuada. El buen amigo Robinson Pérez lo entendió, a los dos días tenía una brigada ahí, sacándonos el tubo que impedía el flujo del agua. Se corrió eso, inmediatamente entonces nosotros comenzamos a trabajar en materia de ingeniería, preparando una limpieza integral de todo el sistema de canaleta y alcantarilla y colocando un sistema de parrilla. Ahí en Calero, como llegaba tanta agua, había una losa de hormigón que la presión lo que hacía era que la reventaba. El diseño, preparamos un sistema de parrilla semiabierta que en cualquier momento que pueda existir un desbordamiento de agua, el agua lo que va a salir a la superficie y a medida que va drenando, entonces por la misma alcantarilla el agua puede drenar y va a su punto, al río, que es lo que nosotros queremos realmente. En Calero seguirá llegando mucha agua, pero se irá en aproximadamente 10 o 15 minutos, que es lo que tenemos pensado, y nunca se acumulará la cantidad de agua que se acumula en aquel lugar. Perfecto. Calero ha sido uno de los beneficios que ha tenido Santo Domingo Oeste con la gestión de nuestro alcalde Manuel Jiménez, obviamente a un costo ligeramente económico y una solución de 30 años que se ha hecho fundamentalmente a base de voluntad y un buen equipo. Garibaldi, aparte de Calero, aquí en Santo Domingo Oeste también había un punto que era un gran dolor de cabeza para los que transitan por la vía, las charlas de Golo. Ese frente ahí donde está esta plaza comercial, para no mencionar su nombre, próximo a Como y Bebe, como le dicen popularmente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué solución se le buscó a ese punto? Porque eso se convierte en un punto muerto y cuando llueve se convierte en todo un mar y el agua permanece ahí por mucho tiempo. ¿Qué solución se le buscó a ese punto? Un problema que tiene más de 30 años. Así es, así es. Miren, inclusive entiendo que sería bueno hasta mencionar el nombre para que la gente lo entienda, porque la gente, si no le mencionan el nombre y valga la cuña... Sirena. Estamos hablando de la Sirena, a echarle de gol frente a la Sirena. Nosotros ahí hemos preparado, obviamente, dos propuestas. En la Sirena existía una cañada que recogía esas aguas y las vertía a través de una cañada que está entre la Sirena y un dealer que está al lado. Estamos hablando más de 25 o 30 años. Al construírsela tanto la tienda como el dealer, prácticamente la cañada quedó truida. Y esas aguas entonces no tienen ahora hacia dónde, digamos, drenar. Bueno, aquí estamos viendo la filmica, las imágenes, precisamente, de la solución definitiva que ya se le buscó a este gran problema en la avenida Charles de Gol frente a la Sirena por parte de Ingeniería y Obras. Continúa, Garibaldi. Entonces, nosotros estamos haciendo dos propuestas integrales que serían las soluciones finales de esa problemática. Una es un sistema de alcantarillado que recoja todas esas aguas que vienen en la chale y que las podamos depositar en el río. Y la otra es un sistema de alcantarillado que podamos recoger esas aguas y colocarlas a la cañada que está detrás de la Sirena. En este momento, ¿qué estamos haciendo mientras llegan esas soluciones integrales? Ahí existen una batería de colectores y de inbornales que nosotros tenemos prácticamente dos meses y medio con varias brigadas desarrollando un trabajo algo de darle mantenimiento al sistema que está anteriormente. Hemos conversado con los buenos amigos de esa gran empresa y le hemos solicitado una colaboración para la... Sí, porque a ellos les perjudica. Perfectamente. Le hemos solicitado una colaboración para la donación de cuatro filtrantes. En aquel punto ellos tienen la comunicación. La información que tenemos es que están trabajando en eso, lo están consensuando y están muy positivos a colaborar con el ayuntamiento porque todos entendemos que la problemática del municipio no es solamente de la alcaldía, es una responsabilidad social de todos y ellos realmente son de los más afectados cuando llegan las temporadas de lluvia. Nosotros entendemos que en esta etapa, con el trabajo que hemos estado haciendo de mantenimiento integral, más cuatro filtrantes que necesitamos para ese punto, podemos apalear la problemática de drenaje en la Sirena sin olvidar que la solución final a ese gran problema es una solución integral que es un sistema de alcalderellado para enviarla hacia el río que estamos aproximadamente a un kilómetro y medio, y o la canalización de esas aguas a través de la cañada que está detrás de la sirena. Perfecto. También en materia de drenaje, nosotros cuando llegamos nos reportaron un alcalderellado que había ahí en la Prolongación Venezuela, Los Tres Brazos. No sé si ustedes han pasado por ahí, Prolongación Venezuela, Los Tres Brazos. Ahí prácticamente no podía transitar un vehículo. Cuando, bueno, ahí lo pueden ver en pantalla, ahí lo pueden ver en pantalla. Cuando pasaba un vehículo en aquel lugar, prácticamente podíamos decir que se quedaba atascado la rueda del mismo. y inmediatamente nuestro alcalde autorizó que eso no debía esperar porque era de urgencia municipal y sobre todo era de alto riesgo para los transeúntes que transitaban por aquel lugar. En este momento, nosotros hemos construido una canaleta que ahí había que darle un mantenimiento cada año porque siempre se desoldaba y le hemos dado una garantía de 20 años. Podemos decir que en 20 años no va a tener problema esa canaleta que hemos diseñado en aquel lugar. Pero hay que, independientemente, Garibaldi, hay que solicitarle a la población, a esos municipios de esa comunidad que contribuyan a la limpieza porque de nada vale la inversión que haga la alcaldía y que entonces ellos que son los más perjudicados no contribuyan para que esos 20 años realmente se cumplan dándole solución a ese problema. Para nosotros, obviamente, y le decimos a la población, la responsabilidad nuestra es velar por dar el mantenimiento al sistema de drenaje y la responsabilidad social es no arrojar basura a la calle porque todo lo que se arroja a la calle va a afectar directamente el drenaje porque va a obstruir el sistema. Nosotros allá en Calero, inclusive, creamos un mecanismo que le llamamos una trampa porque una trampa, en las imágenes que habíamos mandado en Calero, podemos ver cómo la cantidad de botellitas plásticas llegan a aquel punto. Nosotros sabemos y estamos conscientes que en Calero debemos darle un mantenimiento periódico porque estamos atajando todo lo que es lo plástico y la basura en una trampa que hemos creado para cuando llueva, todo se quede en ese lugar y entonces al otro día nuestra brigada van a ir y van a extraer esos plásticos y los van a depositar en el lugar correspondiente. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros entendemos, bueno, lo pueden ver ahí las imágenes. Mira, eso es una responsabilidad social que depende de la gente. Si arrojamos esa botella plástica en las calles van a ir al sistema de drenaje y van a obstruir el sistema de drenaje. Por eso es lo que le pedimos la colaboración. Hay que prestarle a la población que para que un plástico de estos se descomponga tienen que durar por lo menos, según los establecidos, unos 500 años. O sea, para decomponerse una botellita plástica de esa que tiramos en las calles de manera alegre, para decomponerse por sí solo, tienen que transcurrir 500 años. O sea, tienen que pasar cinco generaciones para resolver ese problema. Así que nosotros tenemos que contribuir porque solamente nos recordamos del problema cuando vienen los aguaceros. Mientras no hay agua, estos aguaceros, todo está perfecto. Ahora el problema está en cuando vienen estos aguaceros. Pero Garibaldi, conversar contigo sobre tu gestión, que yo sé que ha sido maravillosa. Tú pasaríamos dos o tres programas enumerando las múltiples actividades que tú has llevado a cabo. Pero hay dos partes más a las que yo me quiero referir y que tú nos hables de ella. Se trata de la Canaleta de las Américas y de la Avenida Barceló. Refieren un poquito sobre la situación. ¿Cómo tú encontraste eso y cómo se encuentra en este momento? Miren, la Canaleta de las Américas para nosotros es el trabajo más duro que hemos venido realizando. El que conoce la Marinal de las Américas del kilómetro aproximadamente nueve y medio, que es donde inicia el paso a desnivel de las Américas, hasta el kilómetro trece y medio, en momentos de lluvia, sabía que eso era una piscina natural. Y lo grave, teniendo el mar tan cerca, eso es lo difícil, lo poco creíble, teniendo el mar, simplemente ahí mismo, lamentablemente, pasando esta situación. Bien. Esa Canaleta se construyó para desaguar las aguas de las Américas y la Marginal, aproximadamente en el 2002, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Esa es la realidad. Luego que se creó esa Canaleta, nunca se le dio mantenimiento. Nunca se le dio mantenimiento. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de la Canaleta de las Américas. Continúa, ingeniero. Entonces, nosotros, obviamente, con la preocupación y conociendo el lugar, y sabíamos que con un sistema de mantenimiento podíamos corregir esa problemática, inmediatamente, el alcalde nos instruyó, es una promesa de campaña, tengo que decirla, que él tenía, obviamente, el compromiso de solucionar esa problemática y nos asignó la tarea para que hiciésemos un levantamiento y le diéramos respuesta a esa población. Nosotros, en aquel lugar, tenemos una persona que no debo dejar de mencionarla, que se llama Diómedes. Diómedes ha sido la persona que ha llevado la voz cantante con la brigada que están desarrollando esa tarea compuesta por 35 hombres. Diómedes es un compañero que le falta un brazo, me parece. Sí, ese es Diómedes. Exacto. Una persona discapacitada, con un brazo amputado, pero con una voluntad y un coraje enorme, sobre todo, para servir, para trabajar y para dar respuesta positiva para el municipio. Para mí, Diómedes es un orgullo en la dirección de ingeniería y obras municipales. Mi respeto para Diómedes es siempre. Qué bueno. Miren, Diómedes comenzó con un equipo de 35 hombres haciendo un trabajo manual porque los equipos no pueden extraer en algunos puntos los materiales que habían sedimentado en aquel lugar y hoy nosotros vamos ya por aproximadamente por el kilómetro 19 y medio, llevamos aproximadamente casi 11 kilómetros de canaleta limpia y la problemática de drenaje que era del kilómetro 9 y medio al kilómetro 13, ya prácticamente podemos decir que eso son cosas del pasado. Ok. Karim, me mando una pregunta. El alumbrado, veo que están haciendo un buen trabajo en equipo con obras públicas. En muchos lugares donde se prestaba atracos, robos. Y con el de este también. Y con el de este también. Ya vemos que eso ha mejorado mucho a lo menos de eso, hermano. Bien. Miren, nosotros conocemos obviamente que tenemos un municipio con una problemática aún de alumbrado porque tenemos un sistema de ya podemos decir obsoleto ya. Sí. Ya, por ejemplo, inclusive está en la normativa que para el 2022 a nivel nacional el sistema que tenemos debía ser cambiado por una tecnología de luminaria LED. aún estamos a nivel nacional porque además el consumo se reduce drásticamente, se reduce drásticamente. Claro, claro. Estaríamos hablando prácticamente quizás un 40% o menos de lo que puede consumir una luminaria convencional de la que tenemos en el municipio. Nosotros iniciamos un proyecto integral que antes lo voy a tocar que es el tema de la Miguel Barceló. La Miguel Barceló obviamente que también tiene un tema de iluminación era el foco o el punto de depósito de escombro tanto de los municipios de Santo Domingo Oeste como del Distrito Nacional. por la cercanía. Por la cercanía al distrito. Para el alcalde esa importante avenida, punto de desahogo de lo más importante que tiene el municipio era una promesa que le había dicho de convertir aquel lugar en una avenida turística para nuestro municipio. Inmediatamente asumimos creamos un equipo de trabajo para el sistema de limpieza. De allí extraímos toneladas de escombro de basura y comenzamos un plan integral con los amigos de este y con los amigos de Obras Públicas. El plan con el de este consistía en que ellos iban a colocar el cableado los postes y el ayuntamiento iba a colocar las luminarias. Hoy día uno puede pasar por la Miguel Barceló y puede ver que está bien iluminada con una tecnología de punta y con los amigos de Obras Públicas el acuerdo era la colocación de la calfeta asfáltica. Iniciamos la colocación de la calfeta asfáltica aún no hemos concluido tenemos esa tarea pendiente no hemos estado en comunicación con los amigos de Obras Públicas nos dicen que prontamente van a estar aquí dándole conclusión a ese trabajo. La Miguel Barceló representa para Santo Domingo Oeste una de sus principales avenidas porque desde lo que se llama la Club de Leones Alma Rosa prácticamente la gente puede ir al puente flotante y pasar hacia el Distrito Nacional desahoga el tránsito desahoga el tránsito ahí estamos viendo imágenes de la visita que hizo nuestro alcalde a ese lugar cuando llegó a esta administración cómo encontró este lugar ahí podemos ver y además el equipo de ingenieros cabezado por el ingeniero Garibaldi así también con la participación del presidente del Consejo de Regidores Franklin Marte pues acudió al lugar continúa mi hermano antes de queremos darle la gracia es una cortesía a nuestro amigo de CDE Digital que lo maneja Roberto Veras de Santo Domingo Oeste Digital bien ya la Miguel Barceló será una avenida turística donde la gente va a poder ir a caminar y contemplar en todos los países del mundo la costa podemos decir tanto la costa como las orillas de los ríos son privilegiadas la gente le gusta le agrada porque tiene un contacto directo con la naturaleza y el alcalde cree en eso tiene esa visión entonces pasando al tema de la iluminación hemos hemos inmunado lugares como el club el club calero debajo del puente eso eso era lo que le llamaban allá en calero le decían la boca del lobo eso era una tiniebla completamente nuestro departamento eléctrico colocó cuatro bonos reflectores en aquel lugar y la gente puede pasar por allí y puede ver con la seguridad el túnel de las américas también el túnel de las américas eso es otro palo el túnel de las américas y la marginal podemos decir de el paso de nivel que está en el puente Juan Carlos sería bueno no sé si tenemos imágenes sobre el túnel de las américas el puente Juan Carlos porque señores desde que se construyó esta marginal señores hasta hace unos días que esta administración a la cabeza con Garibaldi pues esto era un gran peligro pues esto era una boca de lobo como bien dicen y te digo algo hermano hay que decirlo responsablemente aquí se han construido muchas obras en estos primeros nueve meses de gestión superando los tres años de la antigua gestión no queremos politicar el tema pero como usted dijo ahorita los que están en la vista no necesitan anteojos eso es así y la población no lo va a valorar vamos a esperar que nuestro ingeniero desarrolle porque él es el protagonista de esta parte nosotros creemos obviamente en alianza estratégica con instituciones del estado porque si lo hacemos juntos obviamente lo hacemos mucho más fácil y mucho más rápido los amigos de obras públicas se comunicaron con nosotros con la inquietud obviamente de que ahí en ese paso a nivel estaba prácticamente oscuro unos vertederos unos escombros iniciamos un proceso de recuperación de los espacios y en contacto con el de este pudimos colocar a través de la brigada nuestra unos transformadores que fueron donados por obra pública el equipo nuestro lo instaló el de este hizo la interconexión y los amigos de obra pública hicieron el claveado interno para la iluminación del paso de nivel del puente de Juan Carlos cualquier persona que pase por ahí tanto de día de día era tenebroso imagínense entonces de noche es una solución que le hemos dado al municipio y los transeúntes se sienten muy contentos son cosas prácticamente que le cuesta muy poco al municipio y al estado y traen soluciones muy importantes para nuestro municipio hay una pregunta que dice un televidente Juan Carlos Pérez me pregunta que le pregunte a usted si van a seguir pintando los contenes en las vías principales del municipio de Santo Domingo Este como ustedes comenzaron al principio de la gestión correcto es una visión que tenemos nosotros estamos esperando necesariamente que se arme el tema presupuestario ya tenemos los insumos que necesitamos para eso lo tenemos en orden lo tenemos solicitado y prontamente vamos a continuar pintando los contenes y señalizando la vía en nuestro municipio cuando nosotros llegamos hay algo que posiblemente quizás hace ya ocho meses nos hemos tomado en cuenta pero la primera iniciativa que nosotros llevamos a cabo fue esa los contenes tanto de las principales avenidas del municipio no eran contenes sino eran canaletas llenas de sedimento que impedía el buen sistema del funcionamiento del drenaje polvial iniciamos rescate tanto en la san vicente de paul en la charla de gol en la carretera mella en la avenida venezuela en la avenida españa barrido lavado y pintado exacto le llamamos cuneteo cuneteo barrido lavado y pintado a las principales avenidas y colaborando a lo visual me entiendes porque cada vez que tú pasas por una victoria de pintadilla tú dices wow que lindo tú te sientes bien así es esa es una visión que tenemos eso no va a cesar vamos a continuar vamos a continuar con ese proceso en este municipio nos dice nuestro señor director que vamos a una ligera pausa así es que luego de la pausa continuamos con nuestro invitado especial invitado de honor el ingeniero Héctor Garibaldi director de obras municipales de la alcaldía santo domingo después de la pausa continuamos con nuestro invitado esta mañana tenemos plato fuerte contamos con la presencia de uno de los funcionarios más activos que tiene la alcaldía santo domingo este el ingeniero Héctor Garibaldi de la dirección de ingeniería y obras Garibaldi antes de la pausa habíamos en la continuación de las grandes obras de las grandes ejecuciones que tú estás llevando a cabo desde la dirección de ingeniería y obras que son muchas hay un tema importante visual de identidad que hacía falta y que gracias a la visión del alcalde y tuya porque no pues ya se ha ido presentando y la gente lo está viendo con muy buenos ojos se trata de la identidad de nuestro municipio santo domingo este esto de la bienvenida en distintos puntos que tiene la ciudad hablando un poquito de eso y que ha representado eso en este cambio de esta nueva administración bien ha sido obviamente una visión de nuestro alcalde Manuel Jiménez nos había planteado que debíamos que la gente debía saber cuando llegaba a territorio de santo domingo este que creáramos obviamente una propuesta nosotros en santo domingo este tenemos prácticamente ocho puntos de acceso al municipio de diferentes lugares creo que tenemos imágenes para que nos la vaya buscando por favor sigue e inmediatamente comenzamos a desarrollar propuestas e ideas para identificar nuestro municipio en las entradas mismo comenzamos a desarrollar la una de las principales entradas que es el puente de la 17 como le llamo en dirección norte sur ya usted pasa por ahí puede ver un letrero gigante que dice bienvenido a santo domingo este ciudad justa y creativa letrero bien bonito que la gente va allí se tira se toma una fotografía y la gente ya sabe que está en territorio de santo domingo este en la parte este también tenemos un letrero de bienvenida que está a la altura de la autopista Juan Pablo Juan Pablo II como le llaman la autopista de Samaná también que dice bienvenida a santo domingo este en las américas en el boulevard encima de donde inicia el túnel ahí también está un letrero de bienvenida que está muy avanzado aún no es muy durado está aproximadamente en un 90% de avance y próximamente también será inaugurado un letrero de bienvenida para la persona que viene del puente Duarte el puente Juan Bos puedan saber obviamente que están en territorio de santo domingo este que es una ciudad justa y creativa como es el emblema de nuestro municipio la cual el alcalde quiere quiere convertir en relación a eso creo que hay una problemática en uno de esos puntos que se están llevando a cabo identidad me parece que en el puente flotante hay una valla no sé parece que han tenido alguna dificultad para la visión de un día que quedaría bastante elegante quedaría de frente en qué va eso cómo va eso ese es otro punto en el cual nosotros ya tenemos el levantamiento de un letrero de bienvenida bien 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 bonito a santo domingo este ya el distinguido director de ingeniería perdón director de espacios públicos Melvin Iraldo está en comunicación con la empresa que tiene esa valla ahí donde se le ha solicitado el desmonte de la misma para nosotros entonces iniciar un trabajo de un letrero de bienvenida al municipio en ese punto como les decía vamos en el tercero tenemos ocho propuestas para el municipio que lo que estaremos aquí de gestión si Dios permite debemos concluirla y cada persona que llegue a santo domingo este en cualquiera de los puntos se dará cuenta que ya está en territorio de nuestro municipio es muy importante eso yo quiero hacer la siguiente pregunta Garibaldi que va que va a hacer ayuntamiento para que los municipios como lo que dijo ahorita nuestro compañero dejen de estar tirando esa botella se le ha creado una una charla publicidad no tirar basura que ustedes han pensado porque también los municipios tienen que colaborar con esto porque esto no es un trabajo solamente el ayuntamiento me entiendo ustedes han pensado hacer una propuesta de de campaña de orientación de orientación exacto si nosotros habíamos estado en conversación con la directora de desarrollo comunitario distinguida angelita le dijo que es mi madre así que yo le llamo cariño y aprecio para ella y se está desarrollando un amplio programa educativo con la gente ya sabemos prácticamente que tanto la basura como el plástico es dinero realmente el plástico lo basa en dinero y se está creando a través de gestión ambiental un programa que ellos tienen para colocar puntos de recolección de esos desechos plásticos para luego entonces convertirlo prácticamente en recursos la clasificación de la basura y voy a aprovechar el momento que estamos aquí para invitar a todos los municipios invitarlo a ustedes también el sábado nosotros tenemos un operativo hermosísimo que es una jornada antiplástico le llamamos y va a iniciar los litorales de la avenida España en Punta Torresilla específicamente allá a través de la dirección de medio ambiente y la alcaldía de Santo Domingo este y varias instituciones se van a sumar eso es mañana eso es el día de mañana mañana sábado a partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí con la presencia de nuestro alcalde Manuel Jiménez Punta Torresilla frente a la Marina perfecto mira aquí me están haciendo una pregunta María González que si es cierto que van a hacer un segundo transfer de basura creo que Garibaldi no maneja esa información no va Garibaldi esos son del tema de aseo nosotros solamente tenemos un solo transfer de basura y es el que estamos usando y es el que vamos a seguir utilizando acá en nuestro municipio Garibaldi un amable oyente televidente de este espacio señor Daniel Peguero a quien saludamos desde acá vive en Alma Rosa Segunda él nos hace una denuncia y es que hay un árbol de laurel que está tapando la canaleta en la calle Nicolás Silfa entre la José Cabrera y 20 30 de Alma Rosa Primero sería importante que le busquemos solución que tú te lleves esta dirección para que le demos una solución inmediata dice que está dañando la canaleta eso es cuestión quizás de las raíces que están dañando las aceras y lo contienen en esa zona para ver si no a través de ti por lo menos a través de otras de las direcciones que tienen competencia para solucionar este problema perfecto nosotros vamos a llevarnos el dato nos vamos a comunicar con el compañero Benítez quien es el director de Ornato para pasarle la información y que le hagan un levantamiento y le busquen la solución a esta problemática y entonces luego nosotros entramos en la parte de la reparación de la canaleta perfecto hay otra pregunta ingeniero exitoso en esta alcaldía Garibaldi un hombre que resuelve como dice había un ingeniero por ahí que fulano el que resuelve no el que resuelve es Garibaldi aquí en Santo Domingo y mira hay una pregunta que es una inquietud nuestra que bueno que estamos aquí para orientar y para buscar soluciones a los problemas se trata de las tapas de los inbornales que están en nuestras distintas avenidas y calles en todo el municipio que se convierte en un gran peligro para los transeúntes que solución no se si ustedes han hecho un levantamiento para ver cuantas tapas porque entonces tenemos un problema y que se la tapa que existe de metal se la están robando para venderla se ha hecho un levantamiento que se pensaba hacer porque además otra vez si no tiene la tapa parte del peligro que esto implica implica también que el plástico se va de manera fácil a esto y esto provoca entonces un problema bien es una inquietud nuestra también nosotros obviamente tenemos ya un plan tenemos inclusive propuestas para sustituir esas tapas ya sea por una tapa que son fibra de vidrio que se construyen para evitar que desaparecidos puedan robarse las tapas de metal también hemos estado desarrollando una amplia tarea con una tapa de hormigón que fabricamos en nuestras instalaciones con nuestro equipo de albañiles y la estamos ya colocando en las aceras las aceras muy bien pudiésemos estar colocando esa tapa de hormigón nos salen relativamente económica mano de obra de la alcaldía e instalación de la alcaldía solamente por insumos que son los materiales que requerimos para la fabricación de la misma en materia de de la tapa de los colectores vamos a estar dando respuesta yo tengo una propuesta tengo una propuesta Garibaldi esa tapa de luego que hagan el levantamiento de las tapas que existen de metal yo hago una propuesta para evitar que se la sigan robando la propuesta consiste en que donde están colocadas esas tapas primero limpiar los inbornales y luego de limpiar los inbornales colocar la tapa nuevamente pero colocarle a la tapa puntos de soldaduras para evitar luego ya este limpio ¿verdad? para evitar que se las sustraigan los ladrones los que roban este tipo de metal pues sabemos que una vez este inbornal limpio esto durará unos 6 meses o un año para volver a limpiar el día que haya que volverlo a limpiar pues simplemente volamos la soldadura y damos el mantenimiento adecuado es una propuesta que hago porque hemos visto que el robo de tapas sigue y sigue y sigue entonces esto implica un gran peligro para los transeúntes yo recuerdo un caso de aquí de Alma Rosa que un ingeniero se ahogó o tuvo al ahogarse hace unos años cuando una correntía de aguas lo llevó o sea yo mismo pasé una gran experiencia aquí en la Guayubín Olivo caminando por unas aceras si no me atasco aquí yo me fui hasta aquí aquí en la Guayubín Olivo frente a una clínica y estaba lleno de agua no estaba vacía pero como quiera que sea esté vacía o esté llena de agua eso implica un gran peligro y estamos aquí para corregir yo sé que tú tienes una gran visión y esperamos pues que esta idea que te hemos dado pues la pueda aplicar para evitar porque hay muchas tapas y esas tapas son costosas y si hacemos este trabajo pues primero de limpieza y luego de ponerle puntos de soldadura evitamos que los monsalvestes los delincuentes pues puedan sustraerle estamos de acuerdo gracias por el aporte Sandoval vamos a a consensuar con nuestro equipo obviamente entendemos que es muy viable la solución que tú planteas para ir implementando ese plan en el municipio sabemos que hablar con Garibaldi señoras y señores a través de este espacio de enfoque de la mañana es tendríamos que durar dos o tres programas para hacerlo ahora Garibaldi en la parte ya final de la entrevista ¿cuáles son los planes inmediatos que tiene la dirección de ingeniería y obra conjuntamente con la alcaldía para desarrollar en el municipio de Santo Domingo Oeste? bien nosotros obviamente ingeniería ya abarca siete departamentos nosotros en materia del departamento de tránsito hemos estado teniendo conversaciones muy puntuales con la gente de Intran para el tema de semaforización del mismo incluyendo un plan que estamos prácticamente ya a punto de mate que son la la sincronización de los semáforos de la San Vicente todos sabemos que la San Vicente nosotros tenemos entre la la Puerto Rico y la Costa Rica tenemos aproximadamente tres o cuatro semáforos ahí en ese punto y prácticamente cambia uno y cambia el otro y no hay una sincronización se debe fundamentalmente a que la tecnología que tienen esos semáforos no permiten que se sincronice ya con la gente de Intran el equipo estamos hablando para colocar unos dispositivos que si permita necesariamente que esos semáforos cambien en fase y que permitan que al mismo tiempo puedan cambiar y el tránsito en aquel lugar pueda fluir de manera más ágil también hemos estado desarrollando un levantamiento de doces de doce puntos críticos del municipio que se necesitan la la instalación de de semáforos uno de esos puntos críticos es en la charla de gol la entrada conípica lo que le llamamos nosotros la entrada de brisa del este es un peligro además por la velocidad con que transitan los vehículos por ahí donde está la planta de la entrada de brisa y en la 26 de enero con la veridad de España es otro de los puntos que nosotros hemos enfocado como punto crítico que necesita la intervención de un semáforo para la dirección de la movilidad en materia de de tránsito también estamos desarrollando unos levantamientos para el cambio de dirección de algunas vías de nuestro municipio para la la mejorar la viabilidad del mismo estamos trabajando en unos diseños también de señalización de nuestras principales avenidas me excusa me de arribar le interrumpo sabe que aquí hay una avenida muy transitada por donde pasa una una ruta de guagua que yo me da temor cuando transito por esa vía la sabana larga porque son guagua de transporte público que se introducen y andan en competencia no existe la posibilidad la visión de ver si se convierte la avenida sabana larga en una sola vía bueno hay que hacer hay que hacer el levantamiento porque lo primero es que para tú convertir la sabana larga en una sola vía tú necesitas tener pares viales que desemboquen y te puedan sacar obviamente el flujo del tránsito hacia hacia el mismo punto y nosotros acá en el municipio no tenemos esa gran esa gran cantidad de pares viales para poder desarrollar esa tarea ahí en la sabana larga pudiéramos desarrollar un programa y pudiéramos posiblemente convertirlo en una sola vía pero conllevaría necesariamente un gran estudio de parte del intran de parte del ayuntamiento para y de parte de la DGC para buscar una solución a esa vía sobre todo yo creo en el tema de la concientización yo creo que las instituciones que deben velar por el tema de la conducta en cuanto al comportamiento del manejo deben desarrollar amplios programas educativos sobre todo y los sindicatos también que son corresponsables de lo mismo para educar a esos choferes sobre todo yo creo en la sanción yo creo que hay que educar a la gente explicarle cuál es la manera adecuada y correcta de cómo comportarse en una ciudad pero creo que después de que usted es educado y usted entonces no cumple con esa normativa entonces yo creo en la sanción porque no podemos vivir en una ciudad como chivo sin ley debe haber regulamentaciones debe haber normativas que deben cumplirse y acatarse para que la ciudad pueda desarrollarse Voz Trinitaria Medio Oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este